Efraín Martínez, considerado la última pareja sentimental de Juan Gabriel, revela detalles sobre la muerte del famoso cantautor, quien murió en agosto de 2016, en Estados Unidos. El compañero sentimental de Juan Gabriel, descarta el rumor de que esté con vida, como se ha venido diciendo en las últimas semanas. En declaraciones al programa, suelta la sopa, Efraín sorprende al referirse a Juan Gabriel. Es un tema delicado que yo nunca he hablado con nadie. Es algo mío. Fue un gran amigo y de él aprendí muchas cosas, por ejemplo, a socializar más. Hoy estoy más fuerte y veo todo. De una manera más sencilla, Martínez expresa en la misma entrevista para la cadena Telemundo que cuando el divo de Juárez perdió la vida en 2016 en una residencia de Santa Mónica, California, EU, pidió auxilio a los trabajadores que se hallaban en la casa. Agrega que guarda muy buenos recuerdos de sus momentos compartidos con Juan Gabriel. En relación con el rumor de que Juan Gabriel sigue vivo, el joven responde, yo creo que la gente quiere creer. Eso, hay que aceptar las cosas como son, y deja en claro que todo lo que se ha dicho sobre el hecho de que Juan Gabriel vive, son mentiras. Hay que aceptar las cosas como son, sigue leyendo. Video, acento soy tu fan, acento le gritan a ML o en avión familia de Guatemala demanda al Universal Orlando Resort por no tener letreros en español. Niño de 7 años haya cohete en la calle, lo lleva a su casa, le explota y pierde el ojo video. Dueño regaña a su perro y se vuelve viral la reacción del cara.